Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Aumentan casos de violencia sexual e intrafamiliar en Río Negro. Iniciaron los foros para socializar la provincia turística de Embalses. El pasado martes 1 de agosto Nariño honró la memoria de quienes murieron víctimas del conflicto armado durante la conmemoración de los 18 años de la segunda toma guerrillera a dicha localidad. En el municipio de El Santuario fue capturado un sujeto de 50 años de edad solicitado mediante orden judicial por el delito de extorsión. En La Ceja premian a los usuarios que pagan cumplidamente los servicios públicos realizando el sorteo de electrodomésticos. En San Carlos buscan soluciones tras la caída de un puente que queda a la entrada del municipio. Hospitales públicos de Río Negro podrían ser liquidados. 74 familias caficultoras de los municipios de El Peñol, Guatapé, Marinilla y San Vicente Ferrer recibieron un incentivo económico por la calidad en sus cultivos de café, los cuales eran comercializados por el mundo.